¿Qué tal? Soy Bernard Jones y soy representante estatal de Georgia. Como pueden ver, soy un hombre de color y he sido un demócrata de larga data. Se preguntarán, ¿qué hace un demócrata de larga data hablando en la Convención Nacional Republicana? Es una pregunta justa y esta es su respuesta. El Partido Demócrata no quiere gente negra que salga de la plantación mental. Hemos sido obligados a quedarnos ahí durante décadas y generaciones. Pero le tengo noticias a Joe Biden. Somos libres. Somos gente libre con libre albedrío. Y soy parte de un creciente segmento de la comunidad negra que piensa por su cuenta y creemos que Donald Trump es el presidente que Estados Unidos necesita para guiarnos de aquí en más. No es este el momento para esconderse a dormir en un sótano. Joe Biden ha tenido 47 años para producir resultados. Pero ha sido pura palabra y cero acción. Como muchos demócratas que han estado haciéndole promesas a los votantes negros durante décadas. Hemos sido esa audiencia cautiva. Cuando el presidente Trump buscó el voto negro, los líderes del Partido Demócrata se volvieron locos. Nancy Pelosi y Chuck Schumer hablaban de hacer una protesta en torno al Capitolio. Y si eso no fuera suficiente para mantenernos tranquilos, déjenme decirles por qué estoy apoyando a nuestro presidente. Yo crecí en el sur, en Carolina del Norte, en el condado de Scotland. Mis padres construyeron con sus manos una casa de ladrillos de cuatro habitaciones que no tenía tuberías. Tenían muy poca educación, pero nos enseñaron ética de trabajo. Lo que me sacó de esas plantaciones de tabaco en Carolina del Norte a esos corredores sagrados de la Asamblea General de Georgia. Mis padres me enseñaron que si yo creía en Dios, trabajaba duro y trataba a cada persona de manera justa, no había límite a lo que se podía lograr. Yo fui a la Universidad Central de Carolina del Norte, un colegio históricamente negro. Durante generaciones, estos centros de educación han sido las incubadoras que han desarrollado a especialistas negros, ingenieros, políticos, científicos. Han sido un trampolín para el éxito de la población negra. Pero los demócratas no los han tratado así. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, él lo cambió todo. Él le dio fondos sin precedentes a estas universidades y les garantizó fondos durante 10 años, algo que no tenía precedentes en la historia del país. Eso les ha dado estabilidad, la oportunidad de crecer y de producir la próxima generación de líderes negros. Así es, Donald Trump hizo eso. Él también ha apoyado las opciones en las escuelas para que ningún niño, al margen de raza o código postal, se quede a la saga. Cada niño debe tener acceso a una educación de calidad. Pero la educación es solo al comienzo. El presidente también ha construido la economía más incluyente en la historia, con el desempleo más bajo entre afroestadounidenses y una altísima participación en la fuerza laboral. Él abrió estas zonas de oportunidades para llevar inversión a nuestras comunidades de ahora y en las décadas por venir. El presidente ha trabajado por los trabajadores estadounidenses y los intereses especialmente de los trabajadores negros los puso primero. Donald Trump hizo eso. Él propició reformas históricas del sistema de justicia criminal. Ha luchado contra la política de encarcelación de la población negra que ha diezmado nuestras comunidades. Causado por un otro que Joe Biden. Los demócratas no lo hicieron. Obama no quiso hacerlo. Y Joe Biden y Kamala Harris no lo van a hacer. Pero Donald Trump lo hizo. Él está trabajando cada día para que nuestras comunidades sean más seguras. Como ex ejecutivo del condado de DeKalb en Georgia, yo estuve al frente de uno de los organismos de seguridad más fuertes del sur oeste. He visto tiroteos trágicos de un lado y de otro. Policías que han matado a ciudadanos y ciudadanos que han matado a policías en el cumplimiento de su deber. Los policías son nuestros conciudadanos. Viven en nuestro país. Tienen familias también. Viven en nuestras comunidades. Lamentablemente, los demócratas les han dado la espalda a nuestros valerosos policías. Ellos han hecho llamamientos a quitarles los fondos. Y eso es un peligro para nuestras ciudades, vecindarios y nuestros niños. No es una ironía que los políticos demócratas tengan seguridad personal para que los resguarden. Entonces, ¿por qué no se deshacen de su seguridad y buscan trabajadores sociales? Porque eso es lo que quieren para usted y para mí. Nuestra policía necesita más recursos, no menos. Desde evaluaciones psicológicas frecuentes a tecnologías de control remoto y entrenamiento para el uso de la fuerza. Estas son soluciones de sentido común que apoya el presidente Trump. reformas verdaderas y sinceras. Sí, Donald Trump hizo eso también. En educación, trabajos, seguridad, protección. En tema tras tema. Y prácticamente en un solo, una sola gestión, ha destruido esas fuerzas negativas que han convertido en víctimas a la comunidad negra durante décadas. Él nos ha dado la oportunidad de surgir. Cuando yo anuncié que apoyaba al presidente Trump, fue pandemonio. Me amenazaron, dijeron que era una vergüenza y me pidieron que renunciara a mi partido. Lamentablemente, eso se condice con el Partido Demócrata y cómo ven ellos el pensamiento independiente en un hombre o mujer negro. Pero debo decirles que las voces negras se están despertando y suenan más fuerte que nunca. El Partido Demócrata se ha convertido en algo infectado con la pandemia de la intolerancia, la segregación, el socialismo, parcialización en contra de la policía y una peligrosa tolerancia a gente que ataca a otros, destruye propiedades y aterroriza a nuestras comunidades. De eso se tratan estas elecciones y es por eso que ahora, más que nunca, más que nunca antes, Estados Unidos necesita a Donald Trump en la oficina oval por otros cuatro años. Dios los bendiga y voten por Donald Trump. Gracias. Esto es lo que la cadena Univisión y Telemundo no te dicen. Esa es una gran realidad lo que ha dicho este señor. En 2018, un individuo...